No se escucho correr y saltar ¿Tar arriba? Alá, vino ahora Uh, la reserva El negocio va al lado de... Enfrente a Kiva, donde se pone la cámara wifi Ok, ¿querés que le vaya por el pasillo acá? Pero bueno Pues le vamos a hacer sanguchito Es medio jugado ir por acá, pero no importa Espero que no me agarren de arriba Está viendo para acá ¿Querés que avance más rápido? Tío ¿Necesitas eso? No Acercate si puedo decir Necesitas que haya más rápido, me estoy acercando Nos están cagando tío Es que... Es que otro lugar No sé Yo ya estoy avanzando bastante Hay tiros a uno, no se quise morir Estoy cayéndole por atrás, bastante cerca estoy ¿Necesitas ayuda? Sí Están en el medio, están todos cagados Están en el medio, están todos cagados Lo maté, lo maté Estoy adentro yo, estoy yo Ok, listo Había alguien más, desde arriba creo, tirando Bueno, me estoy curando ¿Son todos muertos? Sí Yo estoy donde mataste recién al último boss Yo mate, creo que dos Voy a meter con vos Ojo, arriba Bien, bien, bien No sabes lo jodida que me parece que me dices Resultó discernir cuál eras vos O sea, lo fui haciendo A pedir bien Es una buena idea separarse igual, pero bueno cuesta